Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Ya te he dicho mojón que duermas en la calle, ay señora mojón que corre mucho el aire, ay señora mojón me lo mire, mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Ya te he dicho mojón que duermas en el corral, ay señora mojón que allí huele muy mal, ay señora mojón que allí huele muy mal. Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Ya te he dicho mojón que duermas en el corral, ay señora mojón me lo mire. Ay señora mojón me lo mire, mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Ya te he dicho mojón que duermas en el corral, ay señora mojón me lo mire. Mi linda capilla ya no te la pude, ay señora mojón me lo mire. Ya te he dicho mojón que duermas en el corral, ay señora mojón me lo mire. Ay señora mojón me lo mire, mi linda capilla ya no te la pude.